Desde esa tierra humilde, luchadora, huancaray, hasta huaylas a Purimac, llega, filmita, ataúd. ¡Ah, quédate a Purimac! ¡Es hecha de Huancaray! ¡Qué grato! ¡No te querés así! ¡Qué grato! ¡No te querés así! ¡No me juventes al cariño, que yo te ofrecio! ¡No me juventes al cariño, que yo te ofrecio! ¡No, no, no, no! ¡Qué grato! ¡No te querés así! ¡Qué grato! ¡No te querés así! ¡No me juventes al cariño, que yo te ofrecio! ¡No me juventes al cariño, que yo te ofrecio! ¡Qué grato! ¡Porque eres así! Quisiera ser como tú eres Quisiera ser como tú eres Que no se siente ni padecer Igual que una piedra Que no se siente ni padecer Igual que una piedra ¡Ay, Chayna Chapa! ¡Señor Guillermo, campeón y espuma! ¡Señor Honor a Cared, las Cierrota! ¡Canta Guayas! ¡Joda la vida! ¡Hasí así es, Pariona, la popular más chula! Quisiera ser como tú eres Quisiera ser como tú eres Porque mi vida es un martirio Amorado y grato Porque mi vida es un martirio Amorado y grato ¡Mucho cariño para los hermanos Carlos, Artesco, Javier, Cervantes! ¡Mucho cariño para los hermanos Carlos, Artesco, Javier, Cervantes! ¡Mucho cariño para los hermanos Carlos, Artesco, Javier, Cervantes! ¡Mucho cariño para los hermanos Carlos, Artesco, Javier, Cervantes! ¡Mucho cariño para los hermanos Carlos, Artesco, Javier, Cervantes! ¡Ajá!